Buenos días chicos, hoy es miércoles 1 de septiembre, empezamos el mes de septiembre con el tema de comunicación. A ver, conocemos enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. Malos hábitos alimenticios. Alguien que me diga qué significa eso de malos hábitos alimenticios. A ver, en pocas palabras, ¿no es claro? Es alimentar. Alimentar mal, comer cosas que no alimentan. Eso es mal hábito alimenticio. O sea, comer cosas que no nos alimentan. Hay muchas cosas que capaz a nosotros nos gustan, ¿no? Pero no nos alimentan. Pero es por eso yo sí he tomado, yo he tomado vacíos al profesor. Ah, pero si no tomaste, sí, pero no es bueno tomarlo todo. Vamos a ver una situación, a ver, ya. Lee, Jaciel, por favor. Lo primero que dice el niño. A ver, Luis, Luis, Luis. Acá están Luis y Marcia. ¿Por qué no debo tomar gaseosa? Y dice acá, la niña a la derecha le responde. Lee, José, lee. Luis, ¿qué te parece si lo averiguamos? Muy bien, acá están Luis y Marcia, los niños de los que hablamos ayer en matemática. Dice, ¿por qué no debo tomar gaseosa? Y acá Marcia le responde, Luis, ¿qué te parece si lo averiguamos? Ahora, ambos niños se proponen indagar por qué no deben consumir gaseosa. Observa la imagen del texto y luego lee cada caso. A ver, vamos a observar la imagen. En la primera imagen hay un locutor. Acá está un señor, un locutor en la radio, ¿no? Y en el otro lado, ¿qué está pasando? Está la gente escuchando. Escuchando, ¿sí? Como hay un texto, nos olviden que vamos a observar algunas palabras que me parecen importantes, ¿ya? A ver, en el caso, en el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos alimenticios, de alimentación, de la población. indican que esas costumbres, o sea, alimentarse mal, las hacen más vulnerables al COVID-19. ¿Qué significa eso? Que si tú comes mal, podrás afrontar bien la enfermedad, ¿o no? Ah. No, pues. No. Claro. No tengo sensación. Estar bien alimentado ayuda a combatir el COVID-19. Si estoy mal alimentado, olvídate, va a ser más difícil. Aparte de que puedes padecer otras enfermedades, ¿no? El médico de la comunidad donde vive Marcia y Luis también ha mostrado su protestación. Ahí está el médico, el médico, ¿no? El señor que está acá, ¿no? Dice, por eso ha decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. Recuerden, chicos, por favor, el audio. Ya. El doctor va a recomendar algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Dice, ¿qué cosa es lo que produce? ¿Qué cosa está propagando la enfermedad? La enfermedad, ¿qué cosa la propaga? La falta de actividad física. ¿Qué significa falta de actividad física? Que no hacen ejercicio. Ah, no hacemos ejercicio. No hacemos, no podemos, profesor. Estamos en la casa encerrada, profesor. Ah, pero yo he visto que el profesor de educación física ha mandado a hacer una rutina de ejercicio y grabarse. Supongo que ustedes la han hecho también y ahí está, pues, hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicios en casa, se puede hacer ejercicio. Y también dice, eso se debe al consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos. Alimentos poco nutritivos. A ver, dime un alimento poco nutritivo. Un alimento poco nutritivo. Chiquito, chiquito, chiquito. Un chiquito. Un chiquito. Las papitas leyes. La galleta. La galleta. La galleta. La galleta. Ahora, profesor, yo he comido eso. Pero está bien que comas una vez. Pero cuando dice consumo descontrolado, es que comas todos los días. Está bien, tu mamá te compró una papita leyes, digamos, ¿no? Te compró un chiquito. Pero todos los días no vas a pedir eso. También dice que, ¿a qué se debe eso? A las bebidas con exceso de azúcares. ¿Qué bebidas son esas? La Coca-Cola. La Coca-Cola. El caramelo. Ahí está, mira. La Coca-Cola. Todas las gaseosas tienen exceso de azúcar. Esas gaseosas son exceso de azúcar. ¿Por qué? Mamá, yo quiero un bol. También. Eso es malo para los niños. En la charla habló del sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso cuando estamos demasiado. Una cosa es estar bien gordito nosotros como niños alimentados. Pero otra cosa es que estés demasiado obeso. Eso dificulta tu movimiento y te hace mal a la salud. Dice. Ahí eso significa el sobrepeso y la obesidad. Está bien. Estás bien alimentado, ¿no? Pero no estar con sobrepeso. Para eso tú puedes ir al doctor. O buscar en internet inclusive. Tú pues debes saber cuánto mides. Y de acuerdo a tu medida. Tienes un peso ideal. Ahora, si yo mío, digamos. Un metro y medio. O a ver. Ustedes me dirán un metro treinta. Un metro cuarenta. Y pesas demasiado de lo que debe ser. De acuerdo a tu, a tu textura. Está mal el sobrepeso. Por eso, de acuerdo. No, no, no es, no es que hoy mi hijito come un montón. Qué saludable. No, 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 no. Hay que también medir eso. Tampoco es bueno comer demasiado. Dice. También se habló de otras enfermedades asociadas a ambas. Porque es a la obesidad y sobrepeso. ¿Qué ocasiona? ¿Cuáles son esas enfermedades? La diabetes. Que es el exceso de azúcar. Y hace muy mal esa enfermedad. La osteoporosis. Que tus huesos están descalcificados. Mira acá dice. O descalcificación de huesos. Esas enfermedades se pueden prevenir simplemente comiendo bien. No exageres con el caramelo. No exageres con la gaseosa. No exageres con el chichito. Yo sé que es rico. Sí. Pero no puedes comer siempre. Y además. Si ya comí eso un día. Al siguiente día voy a comer mis frutas. Porque eso me va a limpiar el organismo. Bueno. De eso se habló en el texto. ¿No? Hemos visto algunas cositas. Mira la falta de actividad física. Alimentos poco nutritivos. La bebida en el exceso de azúcares. Que eso ocasiona sobrepeso y obesidad. Y esas cosas pueden provocar las enfermedades. Y vamos a ver. De acuerdo a lo que hemos leído. ¿De qué trata el caso? Analiza lo que hemos leído. ¿De qué trata el caso? Trata. ¿Qué hemos visto en este caso? ¿Qué hemos visto? La mala alimentación. La mala alimentación. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo? La doctora. ¿La doctora? ¿La doctora? El doctor está diciendo, ¿no? ¿A través de dónde? ¿A través de dónde está diciendo el doctor? La radio. Ah. La radio. La radio. ¿A través de la radio. ¿A través de la radio? Una charla. Una charla. A ver. Una charla. Claro. Una charla. Claro. Una charla para hablar sobre la alimentación. A ver. Dice. ¿Cómo crees que esta lectura? O sea. De esta lectura. Porque esto es lo que ha leído Luis. Le ayudará. ¿Cómo crees que ayudará la lectura de este caso? A responder la pregunta de Luis. Recordemos la pregunta de Luis. La pregunta de Luis. ¿Por qué no debo tomar gaseos? ¿Cómo crees que esto que ha leído. Le va a ayudar a Luis? Le va a ayudar a que no debe tomar gaseos en exceso. Ah. Claro. Gaseos en exceso. No debe tomar. O sea. Luis. ¿Qué va a hacer? ¿Va a saber? ¿Va a saber que la gaseosa es saludable? ¿Va a saber que la gaseosa no? No vale tomar en exceso. Que no es muy saludable. Luis. Aprenderá. Que tomar. Gaseosa. Saludable. Mucha gaseosa. No se escucha bien el audio. No se escucha bien tu audio. Escríbelo bien en el chat. Porque no se escucha tu audio. La señal a veces pasa eso cuando la señal no llega bien. Se escucha entrecortado la voz de Yoni. A ver. Luis aprenderá. Que tomar mucha gaseosa no es saludable. Adira. ¿Me escuchas, Adira? Adira. ¿Me escuchas, hijita? Activa tu audio, hijita. Activa tu audio. Sí, profesor. ¿Sabes entonces que tomar mucha gaseosa no es saludable, hijita? Sí, profesor. Dime, Adira. ¿Qué cosa podríamos tomar, hijita? ¿Qué cosa podríamos tomar en lugar de gaseosa? ¿Qué cosa podríamos tomar? Agua de hierbita. Ah. Agua de hierbita. Ahí está. Agua de hierbita. ¿Saben lo que hago yo? Podés verano y también. En calor no voy a tomar agua hierbita, ¿no? En verano, ¿qué hago? Tomo mi limonada. Una limonada. En invierno, una limonada caliente también. Podemos tomar muchas cosas en lugar de... Gracias, Adira. Gracias, hijita. Seguimos a ver. Ya. El caso que se presenta, o sea, lo que hemos visto que el doctor está hablando, a frutas también, como dice... El caso que se presenta, podrá dar respuesta a la pregunta que hizo Luis sobre el consumo de gaseosa. O sea, lo que hemos visto, recuerda que Luis está preguntando, ¿por qué no debo tomar gaseosa? Y luego de leer este caso, ¿tú crees que Luis ya ha entendido por qué no debe tomar? ¿Habéis dicho usted? Sí, sí. Sí, claro. Ya, vamos a poner entonces sí, pero recuerda que siempre que respondemos, debe haber un por qué. Sí, a ver, ¿por qué? A ver, dime usted. ¿Por qué? A ver, sí, ¿por qué? ¿Por qué va a ayudar este? Porque la gaseosa... ¿Por qué se dio cuenta que la gaseosa no está bien para su organismo y que no debe tomar en exceso? Claro, pues, porque ahí está diciendo que la gaseosa no va a hacer bien a su organismo. Ahí está, muy bien. Sí, porque la lectura explica por qué es malo tomar gaseosa. Y nos dice que hasta puede enfermarte diabetes, obesidad, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se puede enfermar el niño por tomar gaseosa en exceso. Yo tampoco estoy diciendo, nunca tome. No, no, puedes tomar una vez, ¿no? Pero no, un vasito, ¿no? Pues, vamos a hacer un experimento, vamos a ver un experimento el día viernes para que sepas tú qué cosa tomas cuando tomas una gaseosa. Ahí vamos a ver. Capaz ya algunos lo han visto, pero vamos a hablar ese día de qué pasa cuando uno toma gaseosa. Vas a saber cuánta azúcar estás tomando tú cuando tomas gaseosa. Ya, a ver, copiando, copiando, seguimos. Muy bien, muy bien, Johnny, ahí está. Claro, Johnny, la gaseosa es mala para tú. Muy bien, muy bien. A ver, continuamos, continuamos. Vayan copiando para que no se atrasen chicos. Voy a responder la última pregunta para dejar el tiempo para copiar, ¿ya? Las enfermedades de las que hablan los médicos en la comunidad de Alicia y Luis, acá hablo también del nombre, de la Marcia, ¿pueden ser una amenaza para ellos? O sea, esas enfermedades, el sobrepeso, la obesidad, ¿puede ser una amenaza para ellos? Sí. Sí, claro, porque pueden haber niños con sobrepeso. Pueden haber niños con sobrepeso. Ya, entonces, a ver acá. Sí, vamos a poner, sí puede ser una amenaza. Pero ahí nos dice que digamos, ¿por qué? ¿Por qué pueden ser una amenaza para los niños? A ver, ¿por qué crees tú que puede ser una amenaza para ti? Sí, porque su corazón puede llenarse de grasa. Ah, ya está, ya está. Y porque su corazón puede llenarse de grasa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Organismo, su organismo se puede dañar. Ah, su organismo se puede dañar. Sí, porque pueden dañar su organismo. Sí, porque pueden dañar su organismo. Ya, pues, podemos ponerle también. El corazón se puede llenar de grasa. Puedes ponerle también. Puedes ponerle ahí. El corazón se puede llenar de grasa. El niño puede tener obesidad. Puedes ponerle tú ahí. Aumentale tú, por favor. Si tenemos problemas con la señal, vuelve a ingresar. No más no hay problema, ¿ya? Diabetes. Vuelve a ingresar. Y activen el audio porque estoy escuchando acá, Santiago. A ver. Puedes tener el profesor. Ah, diabetes. Ah, ahora sí te entendí. Gracias. Y escuché otra cosa. Gracias. Ah, ya, claro. Puede ocasionar diabetes. Tiene mucha razón. La diabetes es una enfermedad horrible, niño. Y no piensen. Uy, no. Solo le da a los mayores. Yo he visto que mi vecino, un familiar, tuvo eso. También le da a los niños. Tengan cuidado, por favor, chicos. Ya y todo puede pasar. Chicos, nos alimentamos mal. Vayan copiando, por favor. Ahí les dejo un ratito para que copien. Copien, 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 por favor. Para que no se atrasen. Vayan copiando. Y si no pude copiar. Y si no pude copiar. Simplemente. Vuelvo a ver el video con el profesor de envío. Yo le voy a enviar el video. No te preocupes. Yo le voy a enviar el video. Ya. A ver, ya. Voy a continuar. Profesor no pude copiar. Ya, yo también te voy a enviar el video. Si no avanzamos. Nos vamos a quedar. Y no vamos a poder hacer más cosas. No va a faltar. Ya, a ver. Seguimos ahora. Seguimos, seguimos. Hay problemas con la señal. No se preocupen que volvemos a conectarnos nada más. Ya. No se preocupen que volvemos a conectarnos. Hay problemas con la señal. Ya. A ver. Vamos a continuar con la lectura. A ver. Sí, este. No sé qué está pasando por internet hoy día. Está cerrando la señal solita. Pero igual se está grabando. A ver, dice. Ahora seguimos trabajando para continuar. Debemos conocer. ¿Qué cosa vamos a conocer? El sumillado. Él es el sumillado. Él es el sumillado. Él es el sumillado. A ver. Un ratito. ¿Qué cosa vamos a conocer? El sumillado. Vamos a ver. El sumillado consiste en realizar anotaciones al margen del párrafo. O sea. El párrafo. Recuerda. Son este tipo. Acá hay un ejemplo de párrafo. Un ejemplo de párrafo. Él es un párrafo. El sumillado. Es hacer una anotación. De este párrafo. O sea. Una idea principal. Voy a seguir. A ver. Para sintetizar las ideas centrales del texto. O sea. El sumillado se usa para sintetizar las ideas centrales del texto. Vamos a usar acá. Sintetizar las ideas centrales del texto. Esto vamos a subrayar para acordarnos. Qué es el sumillado. Además es considerado como un recurso importante al que recurrimos cuando se trata de leer y tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más importantes sobre el tema que estamos leyendo. En otras palabras es un resumen extremo. Un resumen de un párrafo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Eso es el sumillado. Recuerda. Sumillado. Después de leer varias veces un párrafo del texto, realiza el sumillado. ¿Cómo debes hacerlo? Bueno, subraya la idea que crees que es la más importante o la idea principal y anótala al costado del párrafo. Recuerda que al extraer la idea principal del texto, debes hacerlo con textuales palabras. La palabra es el sumillado que es. Vamos a leer un párrafo, vamos a leer un párrafo, vamos a leer un párrafo y vamos a sacar su idea principal. ¿Ya? Eso es el sumillado. Acá te he dado un ejemplo, a ver, acá hay un ejemplo, vamos a leer. En el contexto de la pandemia, los especialistas de salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Indican que esas costumbres las hacen más vulnerables al COVID-19. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es que malos hábitos, malos hábitos, hacen más vulnerables a las personas del párrafo. Mira, esta idea principal, ¿de dónde salió? Acá está, malos hábitos de alimentación, malos hábitos de alimentación, hacen más vulnerable al COVID-19. Esta idea principal salió de este pequeñito, de esto es lo que hemos subrayado, el pequeñito párrafo. ¿Ya? A ver, dime Yamilé, ¿tienes algo que decir, mijita? Profesor, ¿cuánto una persona está con COVID-19 puede tomar gaseosa? Imposible, Yamilé, o sea, si lo toma le va a hacer mal, pues. Bueno, claro, buena pregunta, hijita, buena pregunta. Si tú estás enferma con COVID, acá en el texto que hemos leído, ¿qué dice el doctor? ¿Qué cosa ayuda a combatir el COVID? ¿Que te alimentes mal o que te alimentes bien? Alimentación bien. Que nos alimentemos bien. Que nos alimentemos bien. Y tomar gaseosa, ¿será alimentarse bien? Alimentarse mal, ¿eh? Claro, pues. No, es malo. Claro, es malo. Gracias, Yamilé, por tu pregunta. Muy bien, muy bien, hijita. Mira, si yo me alimento mal, no puedo combatir ninguna enfermedad. No solo el COVID-19, ninguna enfermedad. Y si estoy bien alimentado, puedo combatir cualquiera de enfermedad. Y el COVID lo voy a aguantar. Lo voy a aguantar. Gracias por tu pregunta, hijita. Vamos a ver ahora, mira, aquí hay otro texto. Otro texto y vamos a subrayar palabras para sacar la idea principal. Voy a ver, vamos a leer. El médico de la comunidad donde viven Luis y Marcia también ha mostrado su preocupación. Por eso ha decidido brindar una charla con la radio local. Sobre algunas enfermedades que están propagándose por falta de actividad física. Y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos. De bebidas en exceso en azúcar. En la charla habló de sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades asociadas. Ambas como la diabetes, la osteoporosis o la descartificación de huevo. Yo voy a empezar, mira, por ejemplo. Yo puedo poner acá. Yo puedo subrayar una idea. La falta de actividad física. ¿Qué cosa produce la falta de actividad física? Produce. ¿Qué puedo producir la falta? A ver, ya. Primero, a ver. La falta de actividad física. ¿Qué cosa más? ¿Qué cosa más es malo? ¿Qué cosa más es malo? Ustedes díganme. En el texto, ¿qué cosa más está...? El consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos. Ahí está, el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos. ¿Qué más? Y de bebidas con exceso de azúcar. Ah, está toda esa idea. Y a esto de acá, ¿qué ocasión? Con diabetes. Ya, pero en el texto, en el texto, en el texto. ¿Qué cosas podemos subrayar en el texto? Mira el texto. Esto que acabo de ver. ¿Cómo, cómo? Sobrepeso. Ah, ya. Sobrepeso. Sobrepeso y obesidad. ¿Qué más? Y otras enfermedades asociadas y ambas. Así como otras enfermedades asociadas ambas, como la diabetes, osteoporosis, o la descartificación de los huesos. Ya, ahora, mira. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Que si yo no hago ejercicio, si como mal, si tomo mucho, mucha bebida y se ponga azúcares, me va a ocasionar sobrepeso, obesidad, enfermedades como diabetes, osteoporosis, ya. Esa que es subrayado, voy a escribirlo bonito acá al costado porque vendría a ser la idea principal. Vamos a escribirlo despacio. Yo te voy a ayudar al comienzo. Por ejemplo, voy a empezar acá. Falta de actividad física. Física, a ver, coma. Consumo de alimentos poco nutritivos. Consumo de alimentos poco nutritivos. Y bebidas azucaradas. ¿Qué producen? A ver, ¿qué producen? Diabetes. Diabetes. Ya, producen. Uy. Producen diabetes sobrepeso. Ya, vamos a poner más. A ver, producen. Diabetes sobrepeso. Sobrepeso. Diabetes. ¿Qué más? Otras enfermedades. Obesidad. Ya, a ver. Santiago, dime Santiago Peña. A ver, dime Santiago Peña. Sobrepeso, diabetes. Obesidad. Ay, ahí está. La obesidad, el sobrepeso. Claro, está por ahí. Ya. Danit, ¿se ibas a aumentar algo y chico? Sí. Y otras enfermedades asociadas a ambas. Ajá. Ya, pues. Vamos a poner entonces. Y muchas enfermedades. Enfermedades. Ya. La falta de actividad física. Consumo, alimentos poco nutritivos y bebidas asociadas. Producen sobrepeso. Diabetes. Y muchas enfermedades. Chicos, recuerden que si no pudimos copiar. Si no pudimos copiar. El profesor va a enviar el video, ¿ya? No se preocupe. Porque yo quiero explicar todo lo demás. Esto yo voy a enviar el video. No hay problema. Porque ya se va a acabar el tiempo con la desconexión que hemos tenido. Pero igual. Quiero explicarte lo demás. Para que no hagas sol. ¿Ya? Yo te voy a enviar el video. No te preocupes. Quiero que veas esta parte para explicarte. Extrae otras palabras desconocidas. Y encuentra el significado por el contexto del texto. O sea, por ejemplo, mira. Acá hay un ejemplo. Ha sacado la palabra vulnerable. Y ha puesto lo que significa. Del texto anterior que hemos leído. ¿Qué palabra no conozco muy bien? A ver, dime una tú. ¿Qué palabra no conozco muy bien? Osteoporosis. Ya, ahí está. Muy bien. Acá voy a poner entonces. Escribe ahorita conmigo. Después te vas a poner ya con el video. Escribe acá. Esto. Osteoporosis. Osteoporosis. Tu tarea, ¿cuál va a ser? Buscar en el diccionario o en internet qué significa esta palabra. Dime otra palabra más. A ver, otra palabra más que no conozca del texto. Otra palabrita más que no conozca del texto. Mira tu hojita y mira. A ver, ¿qué más? Una palabra. Acá yo veo varias palabras. Descalcificación. Descalcificación. ¿Dónde? Muy bien. Si ya la sabes, entonces vas a poner otra que no sepas. Otra que no sepas. Acá vamos a poner palabras que no conozcamos. Qué bueno que te pongas una. Ahorita no podemos decirla para que lo tuviera ojuzgui. ¿Ya? Luego, va a quedar para que tú puedas hacer tu actividad estas preguntas. Por ejemplo, mira. Es importante verificar la convención del caso leído. Hemos leído ese caso. Mira, acá no está reconociendo. Mira, acá sí dice. ¿Qué es lo que tanto le preocupa al médico de la comunidad de Marcia y de Luis? ¿Qué cosa es lo que le preocupa más? ¿Qué cosa es lo que tanto le preocupa? ¿Qué tiene bebidas azucaradas en el exceso? Una alimentación. Claro, eso de la bebida azucarada, o sea, le preocupa a él que las personas se estén alimentando bien. Que no tengan alimentación. Ajá, que las personas no. Que beban bebidas azucaradas. Claro, eso, que beban bebidas azucaradas. O sea, que no se estén alimentando bien. Que no se estén alimentando bien. Eso le está preocupando al productor. Que las personas no se estén alimentando bien. Recuerden, chicos. Profesor, uy, lo borraste antes que yo coche. Luego te voy a enviar el video. No te preocupes. Yo quiero que me atiendas. Atiéndeme nomás. Si yo te voy a enviar el video, ¿por qué te desesperas? Ya, a ver. Que las personas no se estén alimentando bien. Seguimos, a ver. Atiéndeme ya. Después voy a enviar el video. No te preocupes. ¿Qué significa en el texto el sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades asociadas? O sea, ¿qué cosa crees que significa esta parte que dice el sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades asociadas? ¿De qué está hablando al decir eso? ¿De qué está hablando cuando dice esa parte? O sea, que tiene peso de más. Claro. Está haciendo peso. Claro, está hablando. Bueno, a ver. Significa. Ya vamos a poner. Significa. Significa. Que hay otras enfermedades. Otras enfermedades. Otras enfermedades. Asociadas. A la mala alimentación. O sea, no solamente es eso. Hay un montón de enfermedades asociadas a la mala alimentación. ¿A ustedes no les ha pasado eso cuando se les afloja el estómago? Duele, ¿se o no? Estamos en el baño un buen rato, ¿no? ¿Y eso por qué crees que? ¿Porque solito vino? ¿Solito vino esa enfermedad? No, porque tomamos y nos alimentamos de mala manera. Ah, algo he comido que me cayó mal. No me cuidé, ¿no? Cuidé la alimentación. Ya. Recuerda. Te estoy dejando de tarea esto. Que busques el significado de estas dos palabras. Y te voy a dejar esto para ti. ¿Por qué se preocupa el médico por los malos hábitos de alimentación de la población? Esta es tu tarea, esta actividad. Ah, yo sé que usted tiene su respuesta. Esto ustedes lo van a responder solito. ¿Ya? Y al último van a escribir un mensaje para Luis sobre los problemas que puede tener en la actualidad si tiene malos hábitos alimenticios. ¿Cómo es un mensaje? O sea, como si fuera tu amigo. ¿Cómo me dirías? A ver, ¿cómo me dirías a mí? Imagínate que te... Que te alimentes bien. Imagínate que le vas a decir a Víctor. Le vas a decir a Víctor. A ver, ¿cómo me dirías? Amigo Víctor, deseo que te alimentes bien para que no te agarre el COVID-19. Ahí está, listo. Amigo Víctor, ahí está, ¿ves? Amigo Víctor, deseo que te alimentes bien para que no te enfermes del COVID-19 ni de ninguna enfermedad. Ese es un mensajito. Ya, pero ese es un ejemplo. ¿Tú vas a escribirle a quién? ¿A quién le vas a escribir? A Luis. A Luis. A Luis dice que le vas a escribir. Luis quería tomar gaseosa. Ya, escríbele a Luis. Luis, ya puedes. ¿Cómo vas a tomar gaseosa? Luis, ya tu tarea va a ser responder esta pregunta y darle el mensajito, ¿ya? Y el significado de estas palabras. No te preocupes si no has copiado el profesor, va a ver el video en un momento, ¿ya? Cuídense mucho, chicos.